Hoy damos inicio a un nuevo programa, que es la Municipalidad en Tu Barrio. Arrancamos por la localidad de Goulan y vamos a ir también por todas las localidades, sabiendo de que hay una necesidad grande de que mucha gente por ahí no puede acceder al municipio. Y la forma que nosotros hemos encontrado es esta, es siempre estar cerca de la gente, poder acercar los servicios, las prestaciones que tiene el municipio, y esto tiene dos objetivos esenciales. Por un lado, como decía recién, acercarle a la gente el municipio, que el municipio esté presente. Pero por otro lado también generar una práctica, generar una sana costumbre de articulación entre todas las áreas del municipio. Entendemos que el Estado debe ser uno y además de hoy hemos iniciado desde el municipio, pero también vamos a invitar a los organismos provinciales, organismos nacionales, a que se sumen, porque además del municipio debemos estar como Estado presente en los distintos puntos de nuestra ciudad, poder ofrecerle a los vecinos soluciones, a los problemas, a las demandas que hay todos los días. Y bueno, también que los funcionarios estén cerca de la gente, viendo los problemas, comprometiéndose en la búsqueda de soluciones.